Me recuerda al señor Burns, vieron que tenía todas las enfermedades, inclusive nuevas enfermedades que se descubren en él, bueno, una cosa así. Y después por otro lado, ves a personas de 30, 40 años que están pesando 300 kilos y dicen, no, es que la genética, la genética, las pelotas, la genética. Muy buena gente, espero que estén requete bien. Esta semana hemos hablado bastante sobre el tema de la grasa corporal, desde el hombre ultra definido hasta cómo calcular tu porcentaje de graso, que lo hablamos el día de ayer. Pero el día de hoy te voy a mostrar exactamente cómo luce una persona que no tiene grasa en el cuerpo. Pero en este caso no se trata de que sea un culturista, sino que es por una enfermedad. Vamos a ver cómo luce esta persona. Este es un video de Mr. Human, un canal muy recomendable, tiene muchísimas curiosidades fitness de personas muy peculiares, como el hombre que vamos a conocer el día de hoy. Así que os pido dar la bienvenida a Tom Stanifor, nacido el 1 de julio de 1980. Así es cómo luce una persona sin grasa. Cuando vos veas a algún culturista que está lleno de músculos y que está muy definido, no puedes decir por ahí que tiene 0% de grasa corporal. No, esas personas por ahí llegan hasta un 4, un 5% en la mayoría de los casos, pero menos que eso, ya es muy peligroso. Este hombre sobrevive, pero por milagro y por supuesto porque tiene una mentalidad muy, pero que muy fuerte. Vamos a verlo. Es que ya la cara se le va deformando. O sea, literal parece una calavera, es piel y hueso. Y bueno, por supuesto que también tiene músculo, sino por supuesto que los huesos no se le podrían sostener porque el tipo encima es un ciclista. Pero bueno, la grasa cumple una función muy importante, no solamente transportadora, sino también a la hora de proteger el cuerpo. Sí, ayuda muchísimo en las defensas, pero bueno. Y por supuesto en la recuperación de todo el sistema, pero bueno, en su caso es como que se las arregla como puede. Ahora, en este tiempo sabréis que ya subí algún video que otro sobre personas como por ejemplo Helmut Stebel, un culturista que muestra unos niveles de grasa increíblemente. Que se ve muy bien, pero tampoco que, o sea, es puro músculo también este hombre. No puede cambiar ni empeorar en ningún momento su condición física y alguno que otro más que me viene ahora a la mente. Pero el caso de Tom es muy diferente. No solo porque no es un culturista, sino porque si no es de grasa, están anormalmente bajos. No se deben al seguimiento de una dieta muy estricta. Fíjense que inclusive el desarrollo de los huesos te das cuenta que es bastante débil. O sea, porque es un hueso más pequeño que el hueso normal de un ser humano. Me recuerda bastante a lo que tristemente se ve después de lo que ocurría en los campos de exterminio. Vieron que es como que muchas personas quedaban de esta manera, o sea, literal sin grasa. Y por supuesto el músculo se empieza a consumir después. Ya que el cuerpo no tiene, digamos, nada de donde recurrir para obtener energía. Entonces como que, bueno, en su caso obviamente no lo puede almacenar. Pero bueno, hay que ver cómo se maneja con el tema de la energía en el cuerpo. Aunque de niño no se lo veía tan mal tampoco. Y recibió el nombre, o sea, como que fue la primera vez, o sea, el primer hombre. Y se le cayeron, bueno. En algunas imágenes tiene los dientes del frente, en otras no. También puede verse al tema de la grasa. Es como que no deben sujetarse bien por ahí. En todas sus extremidades baja testosterona, diabetes del tipo 2, pérdida auditiva moderada en homos oídos y lipodistrofia. Que afecta su metabolismo y los niveles de grasa corporal, entre otras cosas. Esta condición es... O sea, me recuerda al señor Burns. Vieron que tenía todas las enfermedades, inclusive nuevas enfermedades que se descubren en él. Bueno, una cosa así. Es que es extremadamente rara. La causante principal de su aspecto físico, sin embargo, es precisamente la lipodistrofia. Como algunos ya habréis concluido. Porque hace que su cuerpo se niegue rotundamente a acumular ni un solo gramo de grasa. Por muy grande que sea la cantidad de comida que nuestro protagonista, Tom, ingesta. Es que ya la cara da impresión. O sea, fíjate que ni siquiera los párpados, ni siquiera la nariz, los pómulos. Es como que una persona que esté muy definida puede llegar a lucir más o menos. Pero ya la boca, sobre todo la boca, es lo que me parece que marca mucho más la diferencia. Porque ni siquiera grasa en los labios. O sea, es como que es pura piel. Que además tampoco puede ser extremadamente grande debido a la diabetes. De pequeño Tom no mostraba señales de este problema y se desarrollaba como cualquier otra vez de su edad. Era muy activo, tanto a nivel físico como mental. Inclusive lo veías como alguien un poquito gordito. O sea, es como que se lo ve como un chico sano. O sea, un chico bien. Consiguiendo ganar importantes competiciones de ciclismo. Así como graduarse con honores en la Universidad Británica de Rennes. Es curioso que vos ves personas como estas que tienen muchas condiciones en contra. Y al final se superan. O sea, llegan a ser campeón nacional de ciclismo. Y después por otro lado vos ves a personas de 30, 40 años que están pesando 300 kilos. Y dicen, no, es que la genética, la genética, las pelotas, la genética. Sos una persona vaga que va poniendo excusas en todo en la vida. Y después es como que dicen, no, es que yo tenía todo en contra. Tenés que mirar a estas personas a los ojos. O a aquel hombre que analizamos aquella vez. ¿Se acuerdan que no tenía ni piernas siquiera entrenado o resarpado? Y mirando a esta persona a los ojos decir que es por tu genética. O sea, que se te cae la cara de vergüenza cuando ves a esta gente y te empiezas a poner excusas. O sea, no te puede dar así la cara. De pequeño Tom no fue consiguiendo ganar importantes competiciones de ciclismo. Así como graduarse con honores en la Universidad Británica de Rennes. Todo iba bien hasta el año 2007-2008. Ahí empezó. Tom se rompió una muñeca en un golpe aparentemente inocente y nada grave. Y fue ahí cuando se fue dando cuenta de que algo marchaba mal. Su condición fue empeorando con los años de tal manera que Tom ya tenía básicamente miedo de salir de su casa. Debido a la gran fragilidad de sus huesos. Me recuerda al hombre de cristal. ¿Vieron la película? O sea, bueno, la historieta también. Cuando después de extenuosos estudios e investigaciones, el equipo médico que trabajaba con su caso. Llegó a la conclusión de que se trataba del llamado síndrome MDP. Es que parece como que si fuera algo nuevo. No sé, yo nunca escuché un caso similar. O bueno, si algún médico en la sala levanta la mano y dígame si es que hay algún otro caso. Pero muy poco común. Inclusive las manos se le van deformando. A día de hoy Tom pesa poco más de 30 kilos y tiene prácticamente cero tejido graso corporal. O sea, vola así y sale volando el tipo. Es impresionante. Sin embargo, sus niveles de colesterol son extremadamente altos. Propios de una persona severamente pobreza. O sea, es el obeso más flaco del mundo. O sea, es pura contradicción su cuerpo. No se sabe, claro. Sí, hay más debe ser. Fíjate cómo es que se le marca inclusive a Calavena. A mí también se me marca obviamente cuando me agacho así. Pero en su caso es bestial. Se puede estudiar todo el cuerpo humano sin siquiera un rayo X. Sin embargo, Tom no pierde la esperanza y a pesar de todo mantiene una actitud muy positiva. Claro, un genio. Vos fíjate, o sea, que el hombre está ahí nomás. O sea, centímetros de romperse, de quebrarse. Se llega a caer en la bicicleta. Te puedo asegurar que, o sea, el músculo también sirve para proteger todo el hueso. Sí, toda la estructura y los órganos vitales. En su caso corre un riesgo enorme. Y aún así le va bien. Y creo que tanto como deportista como simplemente persona, Tom Staniford es todo un ejemplo de superación, disciplina y como ya he dicho antes, una actitud positiva que a veces tanta falta nos hace a personas como tú y yo. Así que bueno, si te ha gustado el vídeo y la pequeña pero grande historia de nuestro protagonista de hoy, no dudes en dejarme un like y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Pero es que es increíble cómo es que estas personas cada día, vos las ves por ahí, viste, que inclusive vos te das cuenta que son personas que se quedan más calladas que otras. Y esto sí les quería hablar. Esta clase de personas que por ahí tienen alguna condición que les dificulta la vida, no las vas a ver tanto por ahí afuera como diciendo, ah, mírenme, mírenme, mírenme. No, los tipos van calladitos, hacen su trabajo y ellos quieren, o sea, lo que más quieren estas personas es como juntarse con el resto o competir. Sí, ¿se acuerdan? Como el hombre que, como el pibe este que jugó al básquet con un solo brazo, que vimos la otra vez. Fíjense que estas personas no es que quieran acá como, ah, sí, admírenme, qué sé yo. No, no es que andan llorando por ahí. Hacen su trabajo con lo que pueden, con lo que tienen y ya está. En cambio, ¿cuántas veces nosotros tenemos todo servido en bandeja en la vida? O sea, tenemos cuerpo, digamos, como que no tiene ninguna condición. Cuerpo sano, sí, hay que decirlo. Y nos ponemos millones de excusas y al final terminamos en la mierda justamente porque queremos acá llamar la atención o oculpar a la genética, o culpar, no sé, a nuestros padres o culpar a el deportista que está al lado nuestro, que por ahí se supera un poco más o a la entrenadora, a quien sea. Hay que dejarnos de puras mamadas Mary Jane. En fin, gente, ahí lo tienen. El hombre sin grasa y sin excusas en su cuerpo. Si les gustó este videazo, por supuesto, ya saben, me dejan ahí un pedazo de me gusta, se les ayuda un montonazo. Suscríbanse si es que aún no lo están. Por supuesto, ya saben, tiene el plan dinámico fitnico y el plan nofap definitivo en la descripción de este video. Nos vemos, gente, en el próximo video. Chao. Chao.